Hoy en la revista Frecuencia 12 ya recibo, como es habitual cada martes, a la doctora Damaris Escalante, especialista en dermatología y quien estará hablándonos en esta ocasión acerca de las estrías. Sí, cómo no. Las estrías son depresiones lineales de la piel que son consecuencias del estiramiento rápido por el crecimiento muchas veces rápido de la masa corporal o el aumento de peso. No es más que el resultado de la rotura de un tejido, el tejido conjuntivo, que trae como consecuencia cambios en el colágeno dérmico, que son estructuras que hacen firme la piel y por lo tanto van a provocar una atrofia en la dermis. Se ve fundamentalmente en las personas entre 5 años hasta 50 años de edad, pero con más frecuencia en las mujeres que en los hombres y sobre todo en la adolescencia y también durante el embarazo frecuentemente. La causa en sí de por qué se provoca esto no está bien dilucidada, pero bueno, se han invocado factores hormonales, en este caso como los córticos, esteroides, tienen una incidencia muy directa en esta situación. También el estrés mecánico de la piel, el aumento de peso excesivo, como se ve en el embarazo y en las personas obesas, y también el cambio en la masa corporal que se ve sobre todo en la pubertad y en la adolescencia. Es decir, el niño no está gordo, sin embargo está bien estirado y por lo tanto la piel hace un crecimiento rápido, no está preparada para ello y por lo tanto se abre el tejido conjuntivo. Y también hay factores genéticos. Hay personas que varios miembros de la familia pues vienen con este padecimiento. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Bueno, ya lo decía. Son unas líneas que están un poco deprimidas en la piel que pueden alcanzar varios centímetros de largo y escasos de ancho, pero que inicialmente siempre van a tener una coloración rojo-violácea y van a estar un poquito sobrelevados, brillantes, que le llama la atención. Y con el decursal del tiempo pues se van a tornar de un color blanco nacarado y van a ser más finos y arrugados. Sobre todo se ve en las mujeres, después que paren, las estrías esas que tienen sobre todo en el abdomen, en los muslos, en los glúteos y muchas veces en las mamas. Ahora, en los niños hay lugares predisponentes, sobre todo en las niñas, en las caderas, en las mamas, en los muslos y en los glúteos. ¿Por qué? Porque en este horario, en este tiempo, ¿no?, del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, estas son las zonas que van a crecer más y por lo tanto ahí van a encontrarse. Y en los varones, por el contrario, van a ser los hombros, la región lumbosacra, también se pueden ver en los muslos y escasamente a veces en el abdomen, en el cuello y en las axilas. Doctora, ¿estas estrías son reversibles? Bueno, ahí está. El tratamiento de que la cura totalmente no está. Pero hay métodos como la láser terapia, es decir, el uso de láser, que en nuestro medio hay en algunas provincias de aquí, se puede corregir sobre todo las rojas y las blancos nacaradas. Pero existen mezclas de algunas cremas a base de vitamina A y vitamina C, con el ácido glicolílico, que es producto de la manzana, que también pueden resolver alguna. Nosotros, preventivamente, le decimos a las mujeres que están embarazadas, sobre todo las primigestas, que son jóvenes, que usen durante todo el proceso del embarazo y sobre todo en el tercer trimestre, cremas hidratantes para la piel, para ayudar a corregir un poco esta situación. En el caso de que tengan cremas con vitamina E, colágeno y elastina, que las venden en las tiendas de divisas de nuestro comercio, ahí las pueden encontrar y se las aplican sobre todo de noche, con la piel limpia, en todas las zonas de la mama, el abdomen, los glúteos, y en los niños también, en los adolescentes, que muchas veces no lo utilizamos. Usted hablaba de la terapia con láser. ¿Se aplica esta terapia aquí en la provincia? No, en Holguín. Nosotros, como dermatólogos, aquí el láser está en Manzanillo, solamente para la parte de estalmología. Pero en Holguín la aplican para la dermatología, porque hay equipos precisos para estas cosas. No todos los láser le sirven a todos los órganos. Claro. ¿Alguna otra información que quiera compartir con los televidentes a propósito de las estrías? Bueno, es fundamental que acudan, porque las personas a veces empiezan a aplicar cremas, que en este caso el clobetazol, el transironol, que le provocan más estrías, porque forman parte de los esteroides. Por lo tanto, no deben aplicarse eso. Siempre es de consultar al dermatólogo, para que el oriente, muchas veces, tienen al alcance algunas cremas, como las cremas de vitamina E, que mejoran, no es que curan, pero mejoran un poco la estética de este padecimiento. Al menos ya sabemos que en el caso de las embarazadas, preventivamente, se les orienta el uso de este tipo de cremas. En el resto de la población, digamos, los adolescentes, las personas que son obesas, ¿qué se les recomienda de manera preventiva? Bueno, preventivamente, en el caso de los obesos, es no aumentar de peso. Ya que están obesos, pues entonces también la reducción rápida del peso también a veces provoca, porque ya la piel se estiró y se rompió, y es muy difícil la reparación. Se han usado muchos tratamientos de estética, ¿no? De cirugía estética que se pueden usar en el caso de las personas obesas que han bajado de peso y les quedan las estrías, pues está la dermodiposucción, que en este caso, cuando se quita toda esa grasa, también se le hace una cirugía estética del abdomen y se repara un poco. Lo que pasa, porque eso trae muchas consecuencias psicológicas después para las personas. Hay niñas que no se quieren poner bikinis porque afecta mucho psicológicamente. Afecta, indudablemente afecta la imagen de la persona, tanto de mujeres como de hombres. Claro está. Doctora, el tema de la próxima semana. Bueno, vamos a empezar a hablar de las enfermedades ampollares, que muchas veces se tienen así, pero sí existen mucho en nuestro medio. Qué bien. ¿A usted le gusta la música que hace la Orquesta Original de Manzanillo? Sí, cómo no. ¿Le gusta el calentico? No, yo no me pongo calentico. No, digo que si le gusta el tema, el calentico. Sí. Ah, ese sí, ya. ¿Y el pillín también? También. Ya, el problema está en que el pillín vea a una muchacha con estrías con un calentico. ¿Usted se imagina? Bueno, pues hoy en la revista vamos a tener la oportunidad de conversar con algunos de los integrantes de la Orquesta Original de Manzanillo, 55 años de esta importante agrupación de nuestra provincia, de Cuba y del mundo.